Los amores que he tenido, pasa el tiempo y yo lo vuelvo a recordar Son momentos que he vivido, situaciones imposibles de olvidar Emociones que sentí, porque siempre yo al amor le dije sí Mis amores, yo lo sé, son amores que jamás olvidaré No me pregunten cuál ha sido mi error A todas ellas le entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se lo voy a decir, no se lo puedo decir No me pregunten cuál ha sido mi error Que es imposible compararte a tu amor Pues todas ellas fueron algo especial Y fuimos tal para cual Y fuimos tal para cual Mis amores, yo lo vuelvo a recordar Y voy haciendo un recuento De aquellos bellos momentos Mis amores, yo lo vuelvo a recordar Amores que pasaron, fueron cambiando mi mente Me transformaron Mis amores, yo lo vuelvo a recordar Historia de la vida real Comedia que no tiene final Mis amores, yo lo vuelvo a recordar A recordar aquel lugar por siempre amado Mis amores, yo lo vuelvo a recordar No me pregunten la razón Solo sé que me robó el corazón Y no la puedo olvidar Si te dijeron que anduve Pagando en la madrugada Que de pronto un recuerdo Que iluminó la mirada Sabrán que estaban hablando de ti Que no diga nada Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sin darme cuenta yo sueño contigo El maestro de las mezclas Con tus ojos y con mi despeño Desa en tu suelo Reza en tu cielo Late en tu cielo Nunca saber Si siento tu pulso Mis pecados Nunca saber En que viento Llegó este querer Mi vida llama tu vida Mi vida llama tu vida Y busca tus ojos Desa en tu cielo Reza en tu cielo Late en tu cielo Y siempre unidos por siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa Que dice a tu alma Ven hacia mí Si es mía Si quieres que amanece por ti La luna de miel La, 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 la Nunca saber Que misterio Nos trae esta noche Nunca saber Como vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos Y con mi despeño Besa en tu cielo Reza en tu cielo Late en tu cielo Y siempre unidos por siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa Que dice a tu alma La luna de miel Vivimos Una eterna luna de miel Que divino Repetir los instantes Que lindo De nuestra luna Vivimos Una eterna luna de miel Que divino Dulce de verdad Esos momentos del placer Vivimos Una eterna luna de miel Que divino Que bonita es la luna de miel Cuando me gusta Una eterna luna de miel Y en el aire Por si hay alguna duda Sobre mi Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle poco Como soy Hoy quiero confesarme Que estoy enamorado Por matar los rumores De aquella esquina Que me gusta El perfume De la belleza Y que llevo en el alma A mi quisqueya Hoy quiero confesarme Que estoy algo cansado De llevar esta estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto ganado Tanto ganado Hoy quiero confesarme Hoy quiero confesarme El maestro de las mezclas DJ Aldo Río Manzanares Río Manzanares Déjame cruzar De mi madre enferma Me mando a llamar Mi madre la única estrella Que alumbra mi porvenir Y si se llega a morir Al cielo me voy con ella Adalguiza es la única estrella Que alumbra mi porvenir Y si se llega a morir Al cielo me voy con ella Río Manzanares Río Manzanares Déjame cruzar Déjame cruzar De mi madre enferma Me mando a llamar Santa Clara quien te viera Y por tu calle pasara Y a la pastora me fue A misa de madruganda Santa Clara quien te viera Y por tu calle pasara Y a la pastora me fue A misa de madruganda Río Manzanares Río Manzanares Río Manzanares Déjame cruzar Déjame cruzar Mi madre enferma Me mando a llamar Río Manzanares Abre Río Abre Abre Bailemos otra vez Que pangreguen el reloj Amor Están tocando nuestra última canción Que suban esa música Que vayan esa luz Que todo lo que sienta Sea tú Sea tú Y solo tú Bailemos otra vez En el medio del rumor Igual que aquella noche Que encontraramos El amor Que no caiga una lágrima Que no suene una voz Que todo lo que sienta Sea yo Y solo yo Luego me respete Al final Amor No diremos nada Ni siquiera un adiós Yo te miraré Tú me mirarás Y entonces Que se acabe el mundo Pero ahora amor Bailemos otra vez Que paren el reloj Que suban esa música Que vayan esa luz Que quiero bailar contigo De mi negra de la vida Que quiero estar junto a ti Revene a tu cintura Bailando contigo Seré feliz Que es padre Que es padre Que es el reloj Que suban esa música Que vayan esa luz Que quiero bailar contigo Que me suban el volumen Que quiero escuchar bien el voz Esa música bonita Que tú y yo estamos gozando Que paren el reloj Que suban esa música Que vayan esa luz Que quiero bailar contigo Y bailando a media luz En el medio de la gente Voy a decirte a lo lindo mami Que me gusta locamente Que paren el reloj Que suban esa música Que vayan Que vayan Que vayan Que quiero bailar contigo Disculpe mil veces señor Ahora se lo ruego Disculpe señora No quise ofenderla Pero es que cuando el amor Toca mi puerta El corazón ansiosamente sequea Pueda detener el alma Que me enseñe Pueda decir no al amor Que venga a verme Yo me propongo a investigar Que me conjusque el verbo amar Si que mencione tres palabras Llanto, pena y soledad Señora yo la conocí Y no me eché la culpa a mí Echéle la culpa al destino Que es de Dios Disculpe Disculpe señora Pero ha llegado la hora De decirle Lo que yo pienso de usted Le gusta que le cante Que le dedique mis versos Cree que a diario Yo la pienso Escuche bien No se equivoca No señor No se equivoca Por favor Le estoy queriendo Tanto como me odia usted Disculpe Disculpe Señora Pero ha llegado La hora De decirle Lo que yo pienso de usted Le gusta que le cante Quiero que serás feliz Serás feliz Con tus amores Aunque se burlen Sin piedad de ti Por más que pienso Que la gitana Me digo eso De la mujer Yo siempre tengo Que las mujeres Jueguen conmigo Y con mi querer Porque en el mundo No hay nada bueno Que sepa malo Como ha de ser Yo siempre digo Que la mamizón Dios hizo el mundo Y el hombre el placer No, 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 no Son muy buenas Qué buenas son las mujeres Son muy buenas Qué buenas son las mujeres Aunque no tengo fortuna Hoy me siento satisfecho Mientras vivan las mujeres Yo las seguiré queriendo Son muy buenas Qué buenas son las mujeres Son muy buenas Qué buenas son las mujeres La mujer es lo mejor Lo más lindo de esta vida Aquel que me contendrá No sabe lo que es amor La gente critica Pero me mantiene Mira, eso es habla Y habla Y habla Y habla Pero Imagínate ¡Vamos! A mí no me hace Que la gente me critique Que yo no vivo bien Que tengo mil mujeres Eso dice la gente Si a mí la crítica me mantiene Dicen que llego a los bailes Con un tumba o sin igual Que cuando salgo a la calle No le quiero hablar a nadie Y hoy las gracias quiero dar A todos los que critican Por hacerme popular Yo soy artista A mí me hace la crítica Y a todos los que critican Hoy quiero felicitar Porque me tienen presente Cuando van a murmurar Yo soy artista A mí me hace la crítica Yo soy artista A mí me hace la crítica Gracias miles quiero dar A todo el que me critica Por mantenerme presente En cada una de sus cuartillas Yo soy artista A mí me hace la crítica Yo soy artista A mí me hace la crítica ¡Tancho! ¡Tancho! Y... ¡Tancho! ¡Fuera! ¡Más panza de pescado! Sí, 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 sí La crítica me mantiene Te critiquen, te critiquen La crítica me mantiene Si eso es lo que la gente entretiene La crítica me mantiene Es lo que a mí me mantiene vigente La crítica me mantiene Soy de Villa Consuelo Un barrio caliente La crítica me mantiene Que si el canario cantó Que sí bailó La crítica me mantiene Si no te critican ¿Cómo vendes? La crítica me mantiene ¡Qué bueno! Hola ¿Qué tal? Bien ¿Y tú? Pues Encantado de conocerme ¿Te puedo hacer una invitación? Depende Vamos a mi casa Un par de tragos Y que vive el amor Como te quieras Hace solo un instante Éramos dos extraños Que se estrechan las manos Y comienzan a hablar Ahora tú y yo sabemos Que nos pertenecemos Que sacé de tu cuerpo Yo la voy a saciar Éramos dos ausencias Que vagaban sin rumbo Que recorren el mundo Sin saber dónde están Ahora tú y yo sabemos Que no bastan los besos Que sacé de tu cuerpo Yo la voy a saciar Te vas a saciar de mí Más allá de tu alma Donde ya las palabras No tendrán que decir Que vas a saciar de mí Más allá de tu cuerpo En la cama con fuego Sin principio ni fin Tú vas a saciar de tu cuerpo Tú vas a venir conmigo Tú vas a venir conmigo Te vas a venir conmigo Tú vas a venir conmigo Te voy a saciar de mí Tú vas a venir conmigo Te vas a venir conmigo Tú vas a venir conmigo Te voy a saciar de mí Vamos a pasear el mundo corazón tú y yo solito Haremos el amor, descubriremos más allá del infinito Vas a llevar contigo, vas a venir contigo Que no se rompe el amor, entre tú y yo al nacido Te voy a llevar contigo, vas a venir contigo Del amor guiaremos los dos, te darán recuerdos bonitos Te voy a llevar contigo, vas a venir contigo Tú vas a venir, te voy a llevar, vas a conocer contigo el paraíso Te voy a llevar contigo, vas a venir contigo Todas las veces que quiera venir, te esperaré cariñito Música Música El maestro de las mezclas DJ Aldo Música Música